Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este es que os traigo otro capítulo de Pokémon Brown, a ver ¿Por qué siempre voy al menú al principio? Bueno Vámonos a tomos, otro entrenador, vale Hola ¿Túnel Moraga? Me ha parecido leer, otro túnel, tío Vale, ¿qué Pokémon tienes? Tienes cuatro Charmander, ya empezamos, tío A ver, es que no lo puedo matar, no dio un ataque, no es ni súper efectivo, a lo mejor puedo aprender a excavar, bullpicks, ahora que lo pienso Vale, no le afecta, no es muy efectivo triataques, pero picotazo Oh, bueno, maldita sea, tío, me he bajado el ataque, de dos lo mataba, pero ahora de tres ¿Veis? Garra metal Uff, 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 uff De muy poco A ver, ¿qué tiene? ¡Squirtel! Esto para Pikachu A Pikachu le molan este tipo de cosas, le gusta este rollo, eh Ya, ya lo sabes, eh Piyin Vale, muérete Oh, no, tío ¿Y crítico? ¿En serio? Ah Vale, ya está, ahí te mueras Ahora Bulbasaur, tío Vale No ¡Venta aquí Fried Chicken! Vale, reataque Ahí te mueras Buah, tío Pero, te probé bien muerto, eh A ver Pikachu Me hubo parecido mío Tenía lo típico Pikachu, Bulbasaur, Squirtle ¿Qué es este? Ah, eso, ¿o qué? Ataque rápido Maza llamas Es que es demasiado bueno, tío Oh, el crítico Sí Sube de nivel A ver Voy a ver ¿Este es Ash? ¿O qué? Vale Excavar, ¿no? Sí Este 28 A ver Oh, en efecto Puede aprenderlo No estaría de más enseñárselo Voy a sacarle esto Vale Ya está Ya está, ya lo tengo ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Vale, por aquí no Por aquí No, por aquí tampoco Pues Por el único sitio donde se puede ir Y con Repelentes A ver Así no capturaré nunca mi último Pokémon Pero bueno Qué bueno Te doy una palmada en la espalda o algo Oh Bueno Vale Un cazabichos Venonat Eh, mola mucho Si sale un Venonat salvaje lo capturo, eh No es coña Bueno, con Repelentes seguro que no lo encuentro nunca A ver No ha muerto Venonat Otro Venonat Bueno Bueno, lo que voy a hacerle Un triataque con una catedral Que esto está ya al 20 O sea que Voy a darle experiencia a Dodu Muérete Ahí te mueras Vale ¿Y qué tienes? Venonat Otro Venonat Bueno, más experiencia para mí Ya está, tío Ya está Es que Brutal Un triataque Oh no No lo he matado Oh no Vale Oh Como Oh no Oh Oh Ostras, no he muerto Claro, no me quedaban pps, vale De picotazo Y como me ha hecho anulación Groñido, aprende, tío Como me ha hecho anulación Y no me ha quedado pps He hecho combate Y combate te quita daño a ti también Pero solo me ha quitado uno Madre, tío A ver Bueno Pikachu Pikachu está al nivel de 19 Por primera vez Pikachu es el que está a nivel más bajo A ver Otra entrenadora Sobra que será obligatorio Oh Pues no Bueno Da igual Me gusta luchar contra todos A ver ¿Qué tienes? Un Pokémon Meowth Vale Voy a ver cuánto te quito con Golpe cuerpo Y de paso a ver si te paralizo Bueno No te quito poco ni nada Día de pago No, tío Golpe crítico A ver Vente aquí Red Chicken Voy a hacer Ah, no Me quedan triataques Es verdad No, es más rápido Ay, han muerto dos Bueno va Fierre Fox Yo confío en ti Lanza llamas Este Meowth Es poderoso Vale Pero Fierre Fox Lo es más, tío Tiene lanzallamas Vale Ya está A ver si hay un centro Pokémon Por aquí Ah, me ha dado dinero extra A ver ¿Cuánto de extra? No lo suficiente A ver Una cueva, tío Y el centro Pokémon ¿Qué? No hay centro Pokémon Otra cueva, tío Otra cueva Vamos Me voy Me voy ya Pero, o sea Ni dudarlo, eh Voy a curar, tío Voy a curar Vale Capaz, SEO De que sean Salgan Eh, salgan Pokémon Así poderosos A ver Vale Y en la cueva además Buah, tío En la cueva me Si salen Pokémon de roca Me matarán Eh, nos vemos Ahí, nos vemos Uh Bueno, voy hacia la cueva Vale Y en cuando esté ahí Eh, os pongo el vídeo Vale Vale, ya vuelvo a estar aquí Vale Y bueno, a ver Eh Bueno, no ha pasado nada No, no ha pasado nada Ni un combate, vale He evitado todos los combates, vale Voy aquí a continuar A ver Es que si salen Pokémon de tipo roca, tío Me van a vapulear Pero bueno Voy a dejar que no haya repelente Por si acaso Grimer Bueno, al menos no salen de tipo De tipo Bueno, ya lo diré Bueno, a ver Vale, a ver No, tío Dos rutas Un Staryu Madre mía, tío Se les va la olla Staryu es muy poderoso, eh Puede apender Tanto rayo como rayo A ver No podemos ir por ahí Para mi fuerza Vale O sea Si no he escogido Ni Lapras ni Squirtle Staryu es vuestra elección, eh Sin dudarlo, eh Que lo tendría yo Si no tienes Squirtle ya No sé No sé Si hubiese tenido Squirtle Hubiese tenido a Lapras Es que A ver No, dos lados, tío A ver Por aquí Tiene pinta Koffing, Koffing Quiero capturarlo O sea Ni lo quiero, eh O sea, no lo pienso ni entrenar Pero quiero capturarlo Quiero saber el tipo que es Golpe Crit, igual Que es Tri El tipo Tri O algo así No, tío Ya me envenenó Solamente tengo una oportunidad, eh Pero solo tengo Solamente tengo una Pokeball Voy a paralizarlo Para aumentar las posibilidades Vale Pican, si no morirá No tengo antídotos No Pero Pienso capturarlo Para saber de qué tipo es A ver Vale Vale, ya lo tengo No No Tío, me quedo sin saberlo Voy a ver si tengo una Super Bowl O algo así No, tío Por favor No tengo Super Bowl Ni nada Yo quería capturar uno, tío Está Voy a huir Ay Me quedo sin Pikachu Además ha muerto Pero bueno Madre mía Quiero capturar a un maldito Koffing Tío Quiero saber de qué tipo es A lo mejor es un nuevo tipo Por eso lo digo Un Geodude Vámonos Vale Tortú Madre mía, tío Ya lo tenía Ya lo tenía Ya lo tenía Ya lo tenía Bueno, aquí está muy semado Este tiene Mordisco O sea, tiene Rayo hielo Cuando tenga surf Ya se da la risa No, tío Bueno, volveré aquí Os lo juro que volveré Quiero saber de qué tipo es Koffing Vale No No Drowsy No lo quiero Ya no me lo pasé Bueno, voy a... Ah, el repelente Qué demonios Aún no tengo ni idea De cuál será el quinto Pokémon Pero si voy A repelente Seguro que no lo sé Los otros Pokémon O sea, los otros juegos de Pokémon Ya sabía más o menos Qué Pokémon salían Ya más o menos Iba a buscarlos Pero aquí es que no sé Dónde salen cada uno Slowpoke Al nivel 22, tío Cómo se pican Ah Vale, tío Es que me quita muchísimo Ah, y encima confundido Ah Y no tengo a Picansi No 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 No, no No te confundas Y triataque no es muy efectivo Agua No, tío Vale ¿Dónde está este crítico Que yo quiero? Golpecabeza No me mates No me mates Vale, tío Vale Ah, si teníamos disco, tío No me había dado cuenta Vale Vale, tío Ya han muerto dos Uno por intentar capturar Al Wiffin Al Koffing, tío Y el otro Por tonto Ah, sí Repel ¡Ostras! Un ponita Bueno ¿Cómo iba diciéndonos? No Quiero escapar Ya está, vale Repelentes A saco Aunque salgan Pokémon raros aquí Y ahí estoy harto Vale Es que, claro Así nunca sabré Cuál será el último Porque no lo encontraré nunca A ver Lanzallamas ¡Uh, falló! ¡Qué level! Claro Oh, bueno He sido crítico Vale Que hasta Rugido, tío Que asco ¡Ay, no! Vale Venonat Venonat Ya, ya Ya tú mismo Ya Ni me molesto En hacer lanzallamas Esto es suficiente ¡Oh! Pues no lo es Las voy Muy de pro Que no lo mato De un asco Vale A ver si encuentro Ya la salida, tío No me gustan Las cuevas de este juego Son muy largas No, tío ¿Y repelente? ¿Qué? ¿No había usado un repelente? Ah, no No lo había usado Vale Ahora sí A ver Vale Ya está A ver Por aquí Jolín, tío ¿Por qué me sale un Pokémon? ¿Por qué? ¿Ha usado un repelente? Ah, ya Ya me lo imagino Porque Salen De igual O menor nivel Que el Pokémon Que está al principio Y al principio Está Picansil Nah Aunque esté muerto Cuenta igual Y hasta ahora Sí que no me saldrá un Pokémon A ver ¿Por dónde voy? Por ahí Ah ¿Qué demonios? Madre mía, tío Estoy perdido otra vez En una cueva Un ratata Bueno Yo y las cuevas, tío No nos llevamos bien Vamos Mátalo Bueno, perfecto Bueno, al menos lo mata, tío Pero claro Un lanzallamas Quita mucho A ver, ¿qué más? Ratata Otro ratata, tío Pero el problema Si me hacen ataque rápido Poco a poco Me irán matando ¿Veis? ¡Eh! Un ataque rápido Un ataque rápido Un ataque rápido Van sumando, eh ¡Raticate! ¡Bueno! No, no pienso dejar Que lo mate No, no Vale, ya ¡Oh! Falló placaje, tío ¿Cómo puede fallar El placaje? Ya está Ya está Murió Y ahora No, no Murió Bueno, mordisco Bueno, ya está Ahora sí Voy a ver si tengo una poción O algo Bueno Aquí Tortu subiendo niveles Siempre A ver A ver Espérate Voy a dar una cerveza ¡Uh! El único juego Donde una cerveza Te da vida Madre mía, tío Qué pareda más grande ¿No? A ver Aquí hay algo No, pues no Pues Por no haber No hay nada A ver Por aquí Tengo la sensación Que es por aquí Porque hay el entrenador Ah, entonces Si hay el entrenador En el otro sitio Hay Hay una pokebola O algo A ver Otro Charmander Bueno, esta vez Estoy preparado Tengo que excavar No, pantalla humo Tío, qué asco No me falles, eh No me falles ahora No, tío No me habías de fallar ahora Otra vez, tío No me falles No me falles Ahora tiene además Más posibilidades de fallar ¿Sabes? ¡Ah! Cada vez tiene menos Posibilidades de darle Vale, no me falles ahora No me falles ahora No me falles ahora Vale Al menos ha fallado él también Pero bueno ¿Por qué solamente me hace esto? Ahí está Bueno, al menos de uno lo mato Es que más faltaría ¿Sabes? A ver ¿Qué sale? Cubón Pues mira, no voy ni a dejarlo Voy a sacar a Tortu Vale Ya está Se terminó todo Muerto Pero más que muerto Rematado Ya está Se finit Se finit A ver Vamos Vamos a unos átomos Vale Por aquí tiene pinta De estar en la salida No, tío No ¿Por qué, tío? ¿Por qué? A ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada A ver Por ahí ¿No había nada? No, no había nada No, tío Repelentes Se me están terminando Los repelentes Vale A ver Ahí tiene pinta De ser la salida Que no habían entrenadores ya A ver Por arriba Voy a investigar Ah, vale Hay fuerza Un legendario Quizás Sidak, tío Me espera la salida Un maldito sidak Una ruta Hola, tío La combinación de edificios Me gusta mucho ¿Qué es esto? ¿Una escuela o algo? ¡Ostras! Es una academia Qué chulo A ver ¿Qué hay dentro? Un maldito tío Y una abuela Hola A ver Es la hora de detención Vale He ido a la sala Donde van los chicos malos Bien, bien Soy un chico malo A ver Trainer tips Bueno Vale A ver ¿Dónde está el centro Pokémon? Esto es muy grande Está enorme, tío Se han currado una cacho ciudad Ah, mira Dame el monedero No Dame el monedero No, da igual Dame el monedero Vale Ahora sí, ¿no? Vale Vale, perfecto Pero el casino no estaba en otra ciudad A ver Mart Bueno, voy a comprar las Pokéball Porque quiero Un quinto Pokémon A ver, Super Bowl 10 Con 10 iré, ¿no? Con 10, bueno Con 10 ya no me queda ni dinero para nada más Para un repelente Para dos repelentes Vale Estoy encontrando O sea Intentando encontrar en esta Ciudad enorme Donde está el centro Pokémon A ver ¿Qué es esto? Fan, fan, fan Vale No, tío ¿Dónde está el centro Pokémon? ¿No hay o qué? Es una ruta esto ya Maldita sea, tío Que me voy Vale O sea Me parece muy bien Se han currado una buena ciudad Pero ¿Dónde está el centro Pokémon? Vale Por aquí no he mirado ¿Y ese edificio no se puede entrar o qué? No, tío Que eso Oh, no, tío Otra vez No Vale Ya está Que demonios Paso ya de los laberintos estés Vale No, tío Otra ruta no Quiero ir al centro Pokémon Vale Bueno Es que tendré que acabar El esto Bueno Bueno Voy a buscar el centro Y ahora nos vemos ¿Vale? Vale Vuelvo a estar aquí Ya lo he encontrado ¿Vale? Pero quiero mostraros Donde está Porque no haya confusiones ¿Vale? Ahí estaba el centro El Pokémon ¿Os acordáis? ¿Vale? Abajo están todas las ciudades ¿Vale? Tenéis que ir a la izquierda Y hacia arriba ¿Vale? Y ahí está El gimnasio Y El centro Pokémon, tío Eh Los próximos Cackrumbs Estos tíos serán Encuentra el centro Pokémon ¿Vale? Y te harán Un juego entero Para que tú encuentres Un centro Pokémon ¿Sabes? Bueno Ya está Bueno Este vídeo ha durado bastante Pero bueno No os podéis quejar Suscribíos Comentad Dadle un like Y podéis seguirme en Twitter LunaXXL99 Lo tenéis aquí abajo En la descripción Y nos vemos Adiós 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 Gracias.